¡Viva la paz de nuestro hogar! Los chicos vienen de estudiar Y nos sentamos a tomar café Y sonreímos mientras papá va a trabajar Canto y me pongo a rasquetear Mis lindas manos ya no pueden más Y no hay más crema Pero igual hay algo primordial Que es defender y amar nuestra familia argentina Reservar la fe y la moral Rezar y promover parejas bien constituidas Llega papá sin saludar Hoy me olvidé de cocinar Por eso no nos vamos a pelear Prende la tele Los chicos saben respetar No tienen vicios ni maldad Siempre usan Walkman No les puedo hablar Jamás me escuchan Pero igual hay algo primordial Que es defender y amar nuestra familia argentina Reservar la fe y la moral Rezar y promover parejas bien constituidas Partamos en defensa de los derechos De toda familia sólida y permanentemente constituidas Por eso nuestra fuerza de la linda Vamos a ayudar a que todos los padres sean Todos se fueron a acostar Ah, 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 ah La tele está por terminar Ah, 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 ah Ahora hay tiempo para conversar Traeme el diario Pero igual hay algo primordial Que es defender y amar nuestra familia argentina Reservar la fe y la moral Rezar y promover parejas bien constituidas Pero igual hay algo primordial Que es defender y amar nuestra familia argentina Reservar la fe y la moral Rezar y promover parejas bien constituidas Pero igual hay algo primordial Que es defender y amar nuestra familia argentina Bueno, esa era mi sorpresa para ustedes Espero que les haya gustado Con toda esta familia loca que tengo Con la cata en la panza Les quiero decir que las quiero mucho Que gracias por estar Y nada Gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos